Dices que esta vez te vas para siempre, alguien como tu no puede esperar, ya te aborri con mis anhelos, quieres buscar a alguien igual que tu, no te odio ni tengo coraje, deseo que siempre estas feliz, ven a buscar a quien, el que te hace feliz, ven a buscar a quien, el que te hace reír, yo no lo puedo hacer, ven a buscar a quien, mereces algo mejor. Música Ya me platicaron que lo encontraste, y que nunca paras de sonreír, que te saca y te compra cosas, y tu le das amor hasta morir, no te odio ni tengo coraje, solo puedo ver que estas feliz, ven a buscar a quien, el que te hace feliz, ven a buscar a quien, el que te hace reír, yo no lo puedo hacer, ven a buscar a quien, el que te hace feliz, ven a buscar a quien, ven a buscar a quien, el que te hace feliz, ven a buscar a quien, el que te hace reír, yo no lo puedo hacer, ven a buscar a quien, el que te hace reír, yo no lo puedo hacer, Gracias por ver el video